Música ¡Para el tres! ¡Para el chifal! ¡Venga! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect. ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Gracias! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o Act Store y compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect.